Ver noticias Toda la información del Oeste Conduce Eduardo del Bono Damos la bienvenida a este convento histórico que data de 1750 En dicha casa se han destacado a través de la presencia de sus religiosos la obra de la orden franciscana en la formación y conservación de nuestra nación Haz de los años instrumentos de paz Donde haya odio pongamos amor Donde haya ofensa pongamos perdón Donde haya discordia pongamos unión Donde haya error pongamos verdad Donde haya duda pongamos la fe Donde haya angustia pongamos esperanza Donde haya riegas pongamos goloso Donde haya tristeza pongamos alegría Maestro Que no busquemos tanto ser consolados como consolados Ser comprendidos como comprender Ser amados como amados Porque dándolo se recibe Perdonando se desperdonado Y muriendo se resucita a la vida eterna Amén A continuación Hará uso de la palabra Fray Jorge Venditer Superior de esta casa Adelante Bueno, ante todo quisiera darles la bienvenida Así como hermano franciscano De esta casa Y nos alegra muchísimo compartir con ustedes Este momento Y esta celebración Donde rezamos por la paz Donde nos comprometimos A construirla A partir de esos puntos Que la Nodato sí nos propone Y un amigo me decía al lado Ojalá que se puedan concretar esos puntos Porque hay mucho por hacer Mucho por construir Y quisiera decir dos palabras Sobre Fray Cayetano Rodríguez Que estamos recordando Como algo importante En esta historia De nuestra nación De nuestra patria Fue un apasionado Por la libertad De nuestra nación Así lo han definido Fue miembro Y redactor De las actas Del congreso de 1816 Donde se declaró la independencia Es decir, estuvo ahí Trabajando Por esta independencia De nuestra patria Creo que el epitafio Sintetiza de alguna manera Quien fue este Fraile franciscano Aquí está sepultado El que con sus virtudes patrias Cuidó de su nación Y alcanzó gloria Dando a su pueblo Lecciones de un buen ciudadano Quisiera contarles Una pequeña anécdota Respecto de este fraile Que era poeta Que era músico también Resulta que en una oportunidad Se lanzó Una especie de concurso Para tener una canción patria El himno nacional argentino Después, ¿no? Aquí en un momento Se llamaba canción patria O canción patriótica Y Cayetano También hizo su proyectito Que era músico, poeta Y escribió Llegó el momento En que se presentaron Estas propuestas Quien escuchó La respuesta De López Plana Las caderas Que son los que El ritmo que quedó después Y entonces Este fraile Lentió su proyecto En el bolsillo del hábito Y lo guardó A mí me parece Un gesto interesante De un fraile, ¿no? Pero por sobre todo Se me ocurre pensar Que hay una oportunidad Para pensar esto Muchas veces Tenemos que guardar El proyecto Que es personal Valioso a veces En vista De un proyecto Más amplio O mucho Más importante Guardar nuestro proyecto Para abrirnos A otro proyecto O unirnos A otro proyecto Esto lo podemos pensar En la familia Lo podemos pensar Los frailes En la fraternidad Lo podemos pensar A nivel país A nivel intendencia Muchas veces Tenemos que aportar Con el proyecto Que va ¿Vale? Y quisiera también Compartirle Y con esto termino Porque lo voy a hacer corta Un concepto Que aprendí en África Esto lo he compartido Otras veces Pero es muy rico Resulta que Un antropólogo Le dice A un grupo A un niño A un grupo de niños De una tribu africana Le propone este juego Puso una canasta De fruta Abajo de un árbol Y los invita a correr Para alcanzar Esa fruta Y que llegara primero Se quedaba Con el premio Estos niños Se quedan de la mano Salen corriendo En chuctos Llegan debajo del árbol Se sienten en el círculo Y comienzan a compartir Las frutas Cuando el antropólogo Les pregunta ¿Por qué hicieron eso? Si uno se podía quedar Con todo el premio Entonces Los chicos Dijeron Ubuntu Es una palabra Africana De la ética africana Que significa Soy porque somos ¿Cómo yo puedo ser feliz Si otros no son felices? Cuando una persona Es demigrada Todos somos demigrados Cuando una persona Es exaltada Todos somos exaltados Eso significa Ubuntu Soy porque somos Me parece una hermosa Enseñanza de África Así como aquel gesto Del fraile Que guarda su proyecto Para abrirse el proyecto Ojalá que todos Podamos construir Esta patria Que tanto queremos Tener Desde cada uno De su puesto El intendente Como intendente El secretario Como secretario El fraile Como fraile La romana Como un mundo Que todos Podamos construir Una patria de humanos Muchas gracias Quisiera darle la palabra A Gustavo Menéndez Buenas noches Queridas hermanas Queridos hermanas En primer lugar Quiero agradecerle A nuestros queridos Hermanos mexicanos La enorme posibilidad De estar aquí Presentes hoy En este Maravilloso templo Haber podido Disfrutar también De la oración En esta Sílica papal De todos los argentinos Quiero agradecerle también A todos los que Se han llegado Hasta aquí Son personas Importantes De ser nacional Provincial Municipal Le agradecer probablemente Por este merecido honor De poder decirles Algunas palabras Nuestra casa comuna En el planeta Tierra Está en problemas El proceso globalizado Ha venido De un nuevo dios Con pies de barro Que ha ocasionado Un tremendo daño Al medio ambiente Por eso Es el cambio climático Con la pérdida irreparable De especies animales Y vegetales Por eso La contaminación Del agua Y el aire Por eso Una minoría De poderosos Satisfechos Y una mayoría De pobres Indignados ¿Quién nos ocurrió A los hombres? ¿Quién nos ocurre? Los hombres y mujeres De la política Cumplimos con nuestro pueblo Estamos a la altura De las circunstancias ¿Asumimos el poder Como un servicio? Nadie queda exento De las preguntas Que exigen respuestas Urgentes Antes de que sea Demasiado tarde La revolución tecnológica Nos abruma Y la desertización Y la desertización Del planeta Refleja Ni más ni menos Que la desertización Del espíritu humano Podremos lograr Un cambio Si logramos Sentir el dolor ajeno Como el propio Los adelantos científicos Superaron A la ciencia ficción Del siglo XX Y la cultura Del descarte Ha reemplazado A la cultura De la inclusión Y la globalización De la indiferencia A la globalización De la solidaridad El futuro De la vida En este planeta Puede llegar A depender De cuán vasto Sea nuestro Abrazo solidario Claro que estamos En problemas Ni que hablar De las asimetrías Entre los países Las regiones Y los continentes Las grandes certezas De antaño Ahora son Grandes inseguridades Para el accionero humano Nos habían dicho Que la sociedad De consumo Era la solución Para el tema De la pobreza Y terminó siendo Todo lo contrario La concentración Terrible De la riqueza Cada vez En menos manos Nuestro querido Papa Francisco Dijo el miércoles Pasado En la audiencia General En la plaza De San Pedro Ante miles De personas La riqueza Y el poder Pueden ser buenas Y útiles Para el bien común Si se ponen Al servicio De los pobres Y de todos Con justicia Y caridad Pero Si como sucede Bastante seguido Se viven Como un privilegio Con egoísmo Y prepotencia Se transforman Se transforman En instrumentos De corrupción Y de muerte Nos prometieron Que el mundo Era uno Y para todos Y actualmente Es uno Para pocos Con demasiadas Formas Modernas De esclavitud Si se pierde La dimensión Del servicio El poder Se convierte En arrogancia Y opresión Nos enseña Francisco Esa arrogancia Que genera Discriminaciones Y tremendas Injusticias Ni que hablar De las nuevas Formas de opresión Aún En democracia Como la Calumnia Sistemática La persecución Al que piensa Distinto La violencia Institucional Ejercida Hacia los opositores Y las minorías Nunca Pero nunca Se hizo tanto En la historia De la humanidad Por extender La expectativa De vida Y a la vez Nunca se hizo tanto Para anebrarle A los pobres El acceso A las condiciones Más elementales Para su supervivencia ¿Cómo resolver Estas contradicciones Que ponen en jaque A las escuelas Filosóficas Y políticas ¿Qué hacer? ¿Repetir lo viejo E impugnar lo nuevo? ¿Qué hacer? ¿Renovar la democracia Republicana O aceptar el recorte De las libertades En nombre De la igualdad Colectiva? Tal vez No sepamos Hoy Cuáles serán Los resultados De nuestras acciones Pero si no hacemos De la pobre gente De la pobre gente Que trabaja en negro Con el salario mínimo Para enriquecer Aún más A los poderosos Es la historia De la corrupción En este mundo De quienes quieren Más Y más Ante este panorama Lleno de desafíos Alguien Alguien tenía Que elevar Un mensaje Generoso Amplio Y comprensivo Un mensaje De equilibrio De diario De respecto Al que piensa Diferente Un mensaje De paz De justicia Un mensaje Universal Ante este Panorama El Papa Francisco Desde que inició Su codificado Hace casi Tres años Permanentemente Nos sacude Las estructuras Adormecidas Nos invita A ponernos De pie Nos insta A responder Con firmeza Ante los nuevos Interrogancias Mundiales Así se manifestó A la faz De la tierra El liderazgo Global Influyente Ya no es Un profeta Solo Que claman En el desierto Las multitudes Lo claman Los distintos Credos Comparten su Tietud De profunda Raíz Evangelica Su santidad Nos interpela Nos ayuda A pensar en grande A salir Del laberinto Por arriba Como decía El espuelto Marechal Que es salir Del laberinto Por arriba Es escalar La montaña De la vida Con humildad Y una vez Que llegamos A la cima Mirar la realidad Sin anteojeras Ideológicas La realidad Es más importante Que el aire Contribuyendo el panorama Por esta carta Cíclica La unidad De los cinco Celebramos el pacto De San Antonio De Padua El 18 de enero Que luego ha ido Sumando adiciones De diversos sectores En toda la Argentina Pero estos doce Intendentes No somos dueños De nada Somos simples Fieles seguidores De Francisco Esto no nos pertenece Es de todos No es de un sector Y hoy aquí Estamos representados Todos los partidos Diversos hermanos De otras religiones Gremios Pueblos Francisco y su obra Son patrimonio De la humanidad Es una forma federal De caminar juntos Esto que hemos encontrado Entre todos Unidos en la diversidad Sabiendo que somos diferentes Pero iguales Hasta los ojos de Dios Y que esa diferencia Debe enriquecernos En la búsqueda Del bien común Firmar el pacto hoy No significa Ser una hermosa Foto de unidad Significa comprometernos Si nosotros Los que tenemos Responsabilidades No transformamos En políticas de Estado Estos diez puntos Que contiene el pacto Vamos a estar faltando Nuestra palabra Todos sabemos muy bien A qué vinimos hoy Y seguramente Quienes tenemos La responsabilidad De gobernar En los próximos Presupuestos Vamos a tener Muy en cuenta Estos diez puntos A los cuales Nos hemos comprometido El día de hoy Tenemos que saber Que a partir de hoy Somos militantes Para siempre De la paz De la igualdad De la revolución De la solidaridad De que planteamos De la paz Las diferencias Que las hay Está bueno Que las haya Tienen que hacernos Complementar En nuestros corazones Las diferencias Nos tienen que servir Para crear puentes Que nos hermanen No para construir Muros que nos dividan Hoy Hoy estamos todos Como decían Recién Políticos Generalistas Hermanados Hermanados En la memoria De un pueblo De hermanos Porque el hombre Es hermano De un hombre Quiero o no quiera Todos tenemos El mismo padre Y eso nos hace Hermanos siempre Hermanados En la memoria De un pueblo Que camina Y que nos baja Los brazos Que es este maravilloso Pueblo argentino Hoy El peor enemigo El peor enemigo De verdad En esta instancia Es la resignación Nunca El pueblo De esta nación Se resignó Y cuantos obstáculos Supimos superar Y cuantas lágrimas Tuvimos que derramar La esperanza Que nos transmite Francisco Desde una ecología Integral Nos alienta Nos vigoriza Nos restaura La fuerza Para avanzar Y salvar Nuestra casa común Y fundamentalmente A la persona humana En la plenitud De su dignidad Alguien tenía Que hablarnos Y nos habló Francisco Sepamos escucharlo Como lo escucha El pueblo Porque del pueblo Venimos Todos nosotros Ejercemos El servicio público De la política Y respondemos Al pueblo Por cada uno De nuestros años Decíamos Marichal Con su sabiduría Conveniente Del subsuelo De la patria Sublevada El pueblo Recoge Todas las botellas Que se tiran Al agua Comenzando El naufragio El pueblo Es una gran Memoria colectiva Que recuerda Todo lo que parece Muerto en el olvido Hay que buscar Hay que buscar Cada una De esas botellas Y reflejar Esa No nos deemos Por vencidos Por más Dificultades Que tengamos Que enfrentar Por más Difícil Que parezca La tarea Si defendemos Irmemente Algo Que es correcto Sin dudas Sin dudas La época Del tiempo Y la eternidad Nos darán la razón Que Dios Los bendiga Y nos dé la paz Gracias 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 Compañeros Del peronismo Pero espero Que todos Todos Sin distinción Como decíamos Antes Las diferencias Deben ser complementarias Deben ayudar A los seres humanos A complementarse A transformarnos En la mejor versión De nosotros mismos Y que esas diferencias Sirvan para construir Puentes que nos hermanen Y no muros Que nos dividan Uno de nosotros Los firmantes del pacto Como decía hace un ratito Vamos a ser firmes Militantes De aquí Hasta el último segundo De nuestra vida Por los puntos En los cuales Nos comprometimos En el pacto Así que Va a ser todo parte De un gran proceso De maduración De todos los argentinos Por eso decía hace un ratito ¿Qué vamos a elegir? Que el mundo se acabe En 80, 90, 100 años ¿O queremos dejarle un mundo A quienes nos sucedan Mejor que el que hemos recibido? Sí, la sugestión Escuchar y servir Sí, en realidad El servicio público Debe significar eso ¿No? Lamentablemente La institución política Es una de las instituciones De peor imagen Y con razón Así que Hay otra forma De hacer política Y hay mucha gente Que hace política Como un servicio Es la hora De los que Lleguen a la política Para servir Y no para ser servidos ¿Qué mensaje le daría Al ciudadano? No, al ciudadano Que nos acompañe Que se haga escuchar Que grite fuerte Que bueno Que acompañe A este hombre bendito Que es Francisco Que es un faro de luz A nivel global Que Para hacerle Gritemos tan fuerte Que él desde allá Escuche Que no está solo Que no solamente Rezamos por él Sino que Ponemos manos A la obra De sus enseñanzas Y que los acompañamos En cada una de ellas Ver noticias Toda la información Del oeste Conduce Eduardo del Bono